Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El secretario de gobierno de Michoacán, Darío Seguera, refirió que cada persona tiene la libertad de elegir la militancia política que mejor le convenga luego de que el gobernador Salvador Jara se pronunciara priista. La constitución lo que dice es que usted puede profesar la religión, la creencia y la militancia partidista que usted tenga la posibilidad de hacer. En entrevista mencionó que se debe dar continuidad a todos los procesos y acciones del gobierno estatal, sobre todo en los que se han mostrado avance. Nosotros hemos estado combatiendo, cooperando con la federación para combatir las expresiones de delincuencia. Ciertamente tenemos que hacerlo todos los días. Son fenómenos sociales que se reconstruyen, que se revitalizan si no se les combate y todos los días estamos pensando en hacer mejor las cosas para combatir a la delincuencia. Puntualizó que el avance representa la disminución sustantiva de delitos marcados en el índice de seguridad pública. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.